El Caribe guatemalteco ofrece múltiples destinos a visitar durante el azueto de Semana Santa. Uno de ellos se sitúa a 20 minutos aproximadamente de viaje en lancha a partir de la cabecera municipal de Livingstone y Zabal. Se trata del lugar conocido como Playa Blanca. El lugar es idóneo para darse un refrescante baño en las aguas del océano Atlántico. O si lo prefiere, descansar y relajarse en las hamacas preparadas para el efecto, en medio de una naturaleza exorbitante. El nombre de Playa Blanca radica en el color de la arena, que como se aprecia, contrasta con las que se encuentran en el litoral pacífico. Playa Blanca es un lugar muy visitado ya sea por personas extranjeras o turismo extranjero y nacional. A pocos kilómetros se encuentra la playa Salvador Gaviotas, otro centro turístico preparado para que usted disfrute del mar. Nosotros los invitamos primero a llegar en lancha privada o ya sea comunal. Luego, pues estando acá, se les invita a hacer lo que es kayak, lo que es caminata, también tenemos sobre la montaña. Pero existen otras alternativas si su viaje inicia de Livingstone hacia la aldea Río Dulce. Después de aproximadamente 25 minutos de viaje, también en lancha, llegará al lugar conocido popularmente como Agua Caliente. Posee lo que son aguas azufradas, aparte de eso le puedo mencionar de que en el mismo lugar tenemos una cueva que es muy hermosa porque se puede apreciar lo que es la formación de estalactitas, estalagnitas, mangas y columnas. Además, podrá introducirse a las entrañas de la naturaleza, porque en este sitio existe un complejo de cuevas. Según los operadores turísticos, solamente pueden ingresar aproximadamente 200 metros, debido al grado de dificultad que representan los muros del complejo. Pero también tienen la certeza que lo explorado es tan solo una pequeña parte de la cueva. Para llegar a estas maravillas naturales, es necesario viajar a Puerto Barrios, tomar una lancha hacia Livingstone y otra que le lleve hacia el lugar donde disfrute de un merecido descanso. Así es mi tierra. ¡Suscríbete al canal!